¡Oh, Rey! Siempre yo te doy a amar Tu sangre diste por amor a mí No sé cómo pagar lo que hiciste por mí Te doy mi adoración a ti Santo Cordero, Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que exaltar Te doy mi adoración a ti No sé cómo pagar lo que hiciste por mí Te doy mi adoración a ti Santo Cordero, Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que exaltar Santo es el poder Te doy mi adoración a ti El Espíritu de Dios, lléname de tu unción El Espíritu de Dios, lléname de tu unción Santo Cordero, Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el universo, el universo Te tiene que adorar, te tiene que exaltar El universo, el universo, el universo, el universo Te tiene que adorar, te tiene que exaltar El universo, el universo, el universo, el universo Te quiero adorar El universo Te tiene que adorar Te tiene que exaltar Santo Dios de los cielos El universo El mundo entero Te tiene que adorar Te tiene que exaltar Te adoramos Rey Eterno Te adoramos Rey Eterno Te adoramos Rey Eterno Te adoramos Rey Eterno